Música Hola que tal amigos estamos aquí en el rancho de las salvias Manda Corona del Rey vamos a grabar unos temitas aquí en vivo Para que estén al pendiente el ciudadano ¡Vamos a acompañarte con tu familia! ¡Vamos a acompañarte con tu familia! ¡Vamos! Nadie me lo presentó sin querer un día nos saludamos Después me llegó el rumor de que lo vieron a amarrando Toda la gente bonita Estaremos grabando el volumen 4 Petición de la raza Para que escuchen todas las canciones tan chingonas Las canciones van a las que llevan Aquí andamos, la corona del rey Esta es la corona del rey, mi amigo ¡Lleva a un peplán! Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a llenar con tu amor El ranchito que fue En mi vida ilusión